Pues ya estamos aquí esta tarde soleada de domingo 10 de marzo, que estamos ahora sí que algo activos este fin de semana con las marchas, con lo que está sucediendo en el mundo y bueno pues el viernes estuvo algo complicado moverse en el centro porque se festejó el Día de la Mujer, pero bueno no se festejó, se realizó una marcha en conmemoración de este movimiento que bueno pues es muy loable que celebremos a la mujer, que la reconozcamos, que sus derechos sean cada vez más y que haya menos discriminación y también deje de haber maltrato, pero el maltrato yo creo que debe ser en general no debe ser nada más exclusivo hacia las mujeres sino hacia los niños, hacia las personas vulnerables que pues a lo mejor no tienen recursos o están en alguna situación pues de algún problema físico o de algún problema de salud, entonces ese es lo que debería más que nada yo creo que pedirse que de verdad deje de haber maltrato, discriminación, pero no en un solo sector sino en todos los sectores que son vulnerables y que a veces pues también tienen esos problemas, pero bueno es el Día de la Mujer y pues desde aquí aunque digan muchos por allá que no es un festejo, que no se tiene que felicitar a las mujeres pues yo creo que sí hay que felicitar a las mujeres porque yo creo que es lo más lindo que nos mandó Dios a nosotros aquí, a los hombres en este mundo, ¿no creen muchachos? Chulada de mujeres. Bueno yo creo que… Nomás les digo una cosa que si no fuera por las mujeres ustedes no estarían aquí, ¿eh? Tampoco, tampoco. Mi pensamiento es que no siempre es el Día de la Mujer, diario. Claro. No hay una fecha. Oye, yo considero la mujer diaria. ¿Ah, sí? Sí, te da de comer, te estar en la casa… No, y si no te da, le pides. Todo está al menos de ti. Ah, sí, sí. Diario. No, sí, claro, diario se reconoce, pero pues por lo menos que tengan un día, ¿no? Para decir, es que… No, 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 no. Para festejar, o sea, porque todos los días se les reconoce, se les puede festejar y todo, pero por eso ponen un día. Un día nacional. Porque tal vez dices, bueno, mundial también puede ser porque… Es como el día internacional de la mujer. Cumple los años. Internacional. Entonces, si dices, ay, que no me dejé ni un día… Ah, no, no, bueno, sí, no, tampoco. Sí, es que bueno que haya un día en especial y en específico para la mujer, pero como dice el Pacheco, yo creo que está bien que cada hombre o cada ser humano, cada persona siempre reconozca a una madre, una hermana, una hija, ¿no? Que le tenga siempre consideración. Se vuelve ya redundante ese argumento, ¿no? Es que es el día de la madre. Ay, que todos los días hay que celebrar a la madre. O sea, no, no, es el día del niño. Ay, es que todos los días hay que reconocer a los niños. O sea, sí, pero por eso se… Pero no olvidar, ¿no? Sí, no olvidar que se está poniendo un día en el cual se le reconoce a todas las mujeres de todo el mundo. Aquí lo importante es acordarnos por qué es el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Porque muchas mujeres alzaron su voz para que les hicieran caso, para que también tuvieran voto, porque hay que acordarnos que a la mujer la discriminaban completamente, ¿no? Entonces, es la lucha de esas mujeres es recordar el por qué esas mujeres. También es saber por qué el color morado, ya que en una de las fábricas que se incendiaron, donde había demasiadas mujeres, era un químico, algo así, salía morado. Y por eso es el recuerdo, es recordar todas esas mujeres que lucharon por alzar su voz, por dar a entender que somos y seremos alguien. Y aquí lo padre es cuando una empresa reconoce a sus mujeres y le hacen que su festival, no solamente la marcha, ¿no?, sino un festival, una comidita, la música para bailar, la música para recordar. Claro, la toma en cuenta. Sí, claro, no solamente es la marcha, porque el día todo el mundo dice 8 de marzo, y en automático es la marcha, sí, está muy bien, pero también que las empresas se acuerden de esos detalles, que uno decía, oye, es que yo me acuerdo que antes decíamos, es que son dos momentos importantes en la mujer al año, que la empresa se acuerda, el 8 de marzo y el 10 de mayo. Que les reconozcan a las mujeres el arduo trabajo, la labor que tienen, y sobre todo que en ese aspecto sí, que les den los mismos derechos que los hombres, o sea, que no tienen por qué minimizar lo que hace una mujer y pagar lo menos que lo que se le paga a un varón. A ver. ¿No se van a aguantar qué? A las mujeres. Ah, no, no. Digo, también las mujeres debemos de saber tomar las cosas como deben de ser, no tampoco por eso vamos a abusar tampoco de ninguna persona, de los hombres, mucho menos. Hay mujeres que a lo mejor sí, hay mujeres que a lo mejor sí lo toman de una manera que no debe de ser, ¿verdad? Pero eso tampoco, si uno tiene un criterio, pues obviamente no lo vamos a hacer. Checo quiere su día. Pero ya también está el Día del Hombre, ¿o no? Bueno, que no se los festejen, pues bueno, ese no es problema de nosotros. Bueno, el Día del Padre también está, pero bueno, a mí no me agradaba tanto el Día del Padre, porque era ir a la escuela a hacer este, ya ves que a la mamá le cantan y a nosotros nos ponen a hacer ejercicio, luego ni te puedes agachar y ahí te ponen a jugar con los niños, a brincar, que al costal y todo. Llega este, al otro día estás que no puedes ni contar. No, pero ¿sabes qué? Pero ahí ya cambió, porque ahora ya sí celebran diferente el Día del Papá, ahora ya es el Día de la Familia cuando hacen todas esas actividades. Sí, pero ahora ya, sí, ya, ya, se nota que tus niños ya están grandes. Sí, nada, nada. Sí, era bien complicado, y decía, ay, ya va a ser el Día del Papá, yo acorde, que no llegue. O le van a meter problemas, ¿no? Compromisos, ¿no? Sí, pues vámonos con música, ¿qué les parece, chicos? Con el dueto de Caín y Abel, que esta bonita tarde está aquí en Domingos Musicales. Tú, mi cruz de dolor, mi martirio de amor, rosa marchita. Tú, mi amor, no comprendes, porque eres mujer bonita. Te entregué mi pasión, me negaste tu amor. Y si algún día se juntan, Nuestras almas en el cielo, no te olvides del hombre. Te entregué mi pasión, me negaste tu amor. Y adorarte pues tu anhelo, te entregué mi pasión, me negaste tu amor. Pídele al cielo, que conceda tu anhelo, y que aumente mi dolor. Y si algún día se juntan, Nuestras almas en el cielo, nuestras almas en el cielo, no te olvides del hombre. Y adorarte pues tu anhelo, que adorarte pues tu anhelo. Que conceda tu anhelo, que conceda tu anhelo, y que aumente mi dolor. Y señores, este tema, la voz de Checo Padilla e Isidro Castro. ¿Cómo se llama este tema, mi querido Chilo? Mi cruz de dolor. Mi cruz de dolor. Hablamos hace ocho días de las cruces, ¿no? La cruz de madera, la cruz roca, la cruz verde, la cruz blanca, ¿no? Había también, pero la cruz blanca, ¿de qué era? ¿No te acuerdas? ¿No era de medicamentos? Yo nada más sé que la verde es cuando ya recogen un difuntito, ¿no? Y la roja aún vivo. Y la blanca será un niño. Yo en Pachuca, yo he visto que dicen cruz blanca y te venden, ¿cómo has de cuenta aquí la farmacia París? La farmacia, ¿no? Pero tenía un significado todo ese color de cruces, ¿no? Y era muy triste ver que llegaba la cruz verde, ¿no? Porque decías ya… Sí, si ya veías venir esa cruz verde decías… Simplemente decir, oye, llama la cruz, que venga la cruz. Sí, pero te digo, era ya triste ver más que la roca, ¿no? Porque la roca venía por alguien que estaba lastimado, herido o algo, ¿no? Más grave, ¿no? Sí, pero la cruz verde ya el plan era porque ya nada más venía a recoger a la persona. Ya no existe la cruz verde. Ya no hay verde, ¿verdad? No, yo creo que sí debe haber, porque quien recoge a los difuntos ya no es la cruz roja. No, la misma cruz roja. Simplemente va y así ya… Ahora es el seméfo. Ahora es el seméfo. Y cruz verde sí hay, porque de cerca de donde yo vivo está la cruz verde. Valbuena. Y yo vivo en la cruz verde también. Sí, en Valbuena. De San Lázaro hacia adentro. Y quien recoge a quien ya no está aquí, seméfo. Pero antes era más común ver este, ¿cómo se llama? La cruz verde ya casi ya no, como antes. Si antes era muy, muy socorrido verla, cuando pasaba alguna cuestión de ese tipo, ¿no? Pero ahora ya no es tan común, ahora es los servicios de seméfo. Sí, directamente. Sí, sí, sí. Es que a veces cuando ocupamos estos lugares donde recordamos que sí no hay, ¿no? Porque acaban de operar un problema bien en el hospital. ¿Ah, sí? Sí, yo estoy muy bien y una creación muy… Pues… Un poco ahí operan. Sí. Sí, todo hay ahí. Es un hospital de todo. A mi familia, este, de malas y malas, yo también estaba en los rachos, porque… Hustiando la huilota, esa era para gente cuando la mataron y se me cayó la escopeta. ¿Y se dio un balazón? Por arriba y le entraron la munición a la cara, ¿sabes? Le sacaron. Y ahí le sacaron una por una, tenía siete municiones. Sí, como la que usas en la feria, ¿no? Ándale. En total son doce municiones. Sí, y trae… De una carabina. Trae, este… Tenía siete en la espalda. Y ahí en la cruz de… ¿Pero cómo en la espalda, si se los dio un solo? No, se le cayó la… Cayó, mira. La escopeta. Cayó, sí. Y después de la escopeta. Está yo creo que de espalda. Un gran caso que dio abajo en la escopeta. Se ha de haber volteado, yo creo. Se ha de haber volteado, baja como por inercia. Y en la espalda. Qué suerte, ¿eh? No, y qué bueno que no era de cachuchos. Oye, está como un… Eso que cuentas, chicos, está como un… Este… Ese yo lo vi, ¿no? No me lo contaron. Yo lo estaba viendo. Mira, estaba un… Espérame, mira. Estaba un señor, este… A un señor le dieron un balazo, un manacha acá atrás. Pero andaba en una milpa. Entonces, esa milpa estaba lejos de donde estaban tirando unos soldados al tiro al blanco. Entonces, el señor andaba en su milpa con un ayudante. Entonces, el señor iba delante del ayudante. Y cuando investigaron al ayudante, cómo le habían pegado al… ¿Quién le había pegado? Cómo le habían pegado al señor. Le dice el ayudante. Dice, no, es que yo iba atrás del señor. Dice, pero yo… Yo regresé y cuando viví que venía la bala, yo me quité. Y por eso la bala le pegó al señor. Pero está como la cabeza del checo, ¿no? Pues es que… Los disparos… No, pero cómo se iba a quitar el señor. Sí, claro. No sabía, no sabía. No sabía. No, no, chiste ese, ¿no? Ese de… No, no, chiste. Fíjate que ese… Yo lo oí. Yo estaba cuando el señor declaró eso. Pero… Pero no… Pero no se lo creyeron tampoco. Sí. ¿Cómo se lo iban a creer? Pues sí. Bueno, es lo que yo les quiero explicar a ustedes. Claro. Sí. ¿Cómo hay cosas que no tienen explicación y pasaron? Y pasaron, sí. Porque sí, yo oí cuando los señores… Eran un rancho, un rancho donde había policías que… Sí, claro. Forman comandantes policías y esos andaban investigando. ¿Cómo dicen? Llámanlo sexto sentido o algo, pero algo pasa. Y el mismo policía dice, bueno, ¿y cómo? El señor que andaba investigando… Y dice, ¿cómo vamos a defender a este señor que vio la bala cuando venía? ¿Cómo lo vamos a defender? ¿Pero él no disparó? No, él no. Claro que él no. Pero ¿cómo lo iban a defender? Y ellos no tenían que decir eso. Porque no se iban a tratar de locos. El que estaban buscando era el que disparó. Sí, el que disparó. Sí, bueno, al otro pues se quitó, pues era así que no le tocaba. Exactamente. Y ya. ¿Y qué pasó por fin? ¿Se le salvó la Ignacia? No, no, el señor le pegaron… Pero estaban tan lejos de la civilización que el señor murió por falta de atención. Ay, en la nacha. Sí, o sea, murió porque estaba muy lejos de la civilización. Estaba muy lejos de la civilización cuando llegó a Ciudad del Maíz, luego no le pudieron hacer nada. De otro lado a San Luis, cuando llegó a San Luis, lleva muerto. Tanto Dios. Sí, o sea que por eso salió todo esto. El hospital de Balbuenas, muy, muy buen hospital. Sí, muy buen hospital. Hace 43 años atropellaron en Zaragoza a mi mamá. Los camiones que antes les decían chimecos, que traía hasta tumbaburros. La atropelló y su pierna, su pierna izquierda, quedó toda su carne así embarrada en el asfalto. Corretera. Y llegaron los de la Cruz Verde, los de enfrente, que era el ADO, bueno, donde va uno a dejar paquetería de ADO. Corrieron para rodearla, porque el camión ya se le iba encima, para matarla. Para rematar. Sí, para rematarla. Entonces la rodearon y llegó la Cruz Verde y con una espátula recogieron lo más que pudieron de lo que quedó de la carne de su pierna. Mi mamá fue politraumatizada, no la contábamos, estaban a punto de cortarle la pierna. Le hicieron injertos de la carne que recogieron, de su piel. Bendito sea Dios, mi mamá tiene 84 años. Aquí sigue. La operaron, la trataron muy bien, salió adelante. También ahí me operaron a mí y muy, muy buen servicio. En la Cruz Verde. Sí, bueno, la pierna le quedó con marca, pero le salvaron la pierna porque estaban a punto de cortársela. Sí, y de allí la pasaron a Joco, a especialidad de Joco, por otras causas, por todo el trauma, politrauma que tuvo. Pero bendito sea Dios, ahí está. Pues vamos con música aquí, ¿quién dice yo? De las chicas de hoy. Chicas de hoy. Tururú, tururú. Tururú, tururú. Vamos. Esto es este tema algo de la autoría del señor Juan Gabriel. ¡Alguita! 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 ¡Gracias! 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 Quizás no es bueno Y dile Que La quiero Luna el tema esto En la voz de Argeria Colli Este bonito tema Del maestro Juan Gabriel Que fue un éxito rotundo Con la voz de Ana Gabriel Ana Gabriel Pues esa voz tan Tan extraña que Pues a fin de cuentas un estilo Que lo impuso ella Desde Valores Bacardí Sí, 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 sale de Valores Bacardí Y Pues creo que no ganó Ganó No sé si el primer lugar No tengo idea Pero de que salió de ahí Y pues imagínate De ahí surge Y ella se pone Gabriel Por Juan Gabriel precisamente Pero tengo un estilo tan extraño Y en ese momento Una voz rara Una voz rasposa, ¿no? Sí Que yo cuando la escucho Siento que hasta se lastima No sé Me da la impresión Pues mira Yo creo que Yo creo que No porque Pues ahí están los cantantes de rock, ¿no? Que tienen un estilo parecido Y este Y por ejemplo Alex Lora Siempre cantó así Toda la vida así Igual El de los Rolling Stones Andale Black Jagger Mi Jagger Mi Jagger Y él se me hacía Que tenía una voz muy sensual ¿Sabes qué? Perdón Le pasó lo mismo a Rob Stewart Ah, claro Rob Stewart se le oye una voz Como si estuviera fónico ¿No? Pero Pero ya es su voz Así siempre fue Su forma de cantar Y hasta le habían dicho Que no le aseguraban éxito Oye, el Sigala Ay, cállate Es mi novio También canta así Rancat Bueno, ahí tenemos Checo Padilla Ah, Checo Padilla Ah, ya no es cierto Diango también Diango también canta así Cuando cantaba así Ya falleció Ya se murió Pero tienen una forma de cantar Y agrada, ¿no? Chiquitete Creo que también, ¿no? Chiquitete Tenían, agarraron un estilo, ¿no? Sí Pero ellos porque tienen esa forma de cantar Como flamenca, ¿no? Muy flamenco Muy gitano Sí, entonces este Y por eso de repente se van a la garganta, ¿no? Sí, a veces muy gutural, ¿no? Muy gutural Pero es su manera de cantar De cantar, ¿no? Y de cabeza, sí Se utilizan todo Garganta Y parece uno que se lastima, pero no Y de repente dan ansias, pero no Bueno, a Ana Gabriel parece que ahorita ya Ya es el tiempo también, ¿no? Porque pues ya Ya nuestra jovencita Y ya de repente lo veo que ya A mitad de algunos conciertos Ya como que le cuesta trabajo, ¿no? Pero bueno, pues ahora sí que El tiempo te va quitando también Aptitudes, ¿no? Y además Pues sí, es este Alguien me comentaba alguna vez Que la conoció en un evento Y que fue a cantar Y que dijo Se puso a cantar Pero con una voz normal Y muy bonita Dice Dice Ella canta con su voz Natural, normal O sea, no canta así ronco Dice Inclusive ni se parece a la voz que está haciendo Yo creo que esa voz ya la hacen Como para crearse un estilo Y llamar la atención Y ya después pues empiezan a hacer su voz natural Porque también me acuerdo que Lila Dan De repente sacaba unas ondas Que tú decías Grave agudo Y no le hallabas ni pies ni cabeza, la verdad Pero de repente hasta la fecha la voy a cantar Cucurru, cucu, paloma Y cucurru, cucu Cucurru, cucu Cucurru, cucu Cucurru, cucu Cucurru, cucu Cucurru, cucu Cucurru Y le diga Ay pues si es este señor Luego luego que lo oyes Dices es él En cambio Si te pareces a Pedro Infante O a Jorge Negrete O algo así Y sabes que pasa algo muy curioso O sea, tú puedes ver a la persona que está Actuando Hasta interpretando la canción Es más, puedes ver que ahí Hasta esa persona está llorando Pero no sé si soy la única Pero tú dices Pero no me transmite nada O sea, sí, yo sé que ahorita le está cantando Le está sintiendo Hasta ya se arrodilló O ya se limpió la lágrima Pero no Y como antes había artistas Que sin tanto show Te transmitían todo Sí, sentía tristeza, alegría Todo, ¿no? Ah, pues sí A ver, chiquillo Pues tú que dices que No hay imitadores tuyos A ver ¿Sabes qué? Por ahí quedamos de cantar alguna canción A ver, dime cuál Pues la crinolina Ah, la crinolina Sí va a cumplir el pachequito Quedó pendiente esa Aquí, nada más una vez Una sola vez, pero para Checo ya es mucho No, ya van dos veces Ya van dos Porque te la pidieron una vez Y no la tenías Te la pidieron O la misma persona Señor Checo, ¿qué pasó? ¿En qué quedamos? Se la pidieron dos veces Tampoco la tenía Hasta la tercera es la vencida Pero ya no esperen que se las pida Ya él las da solitas Bueno, hay gente que se la pasa esperando que se las pidan Pero bueno Él no espera Él no espera Él no espera que se las pidan Es verdad Pero ahí levanta la melodía ¿Qué te lo dices? Vamos a ponerla ¿En qué te lo dices? ¿En qué te lo dices? Tú eres el que la vas a cantar Sin tonos Total ¿Verdad? 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 Así como... De 15 años, Chequito De Pache Yo bailo con la quinceañera ¿Ah? Pero no traje, Crinolino Dale Para toda la que se quiere No es una espina No es una espina Cuando se bailó No es una espina Así, esta melodía del mundo se hace Hoy que puedo usar la piel y el ritmo Y para esas necesitas de un cuento Vamos a morir en el rito Hoy que me da un problema en el mundo Vamos a morir en el mundo Vas a morir en el jardín Vamos a morir, carpeño, que ¡Gracias! 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 Ahora sí, ahí va. En el momento en que voy a hablarte de mi amor, como si fuera una nube tu crinolina de blanco azul, le pone marco a tu encanto mi princesita de pompadour, vamos a bailar hasta mañana, esta melodía de dulce amor. En el vuelo de tu crinolina, prendes mi pasión a tu cintura, y te siento tan frágil y fina, que adivino tu dulce ternura. La noche es azul, clara y divina, suave y perfumada para ti. Mientras que los dos giramos sintiendo el ritmo del corazón, vamos a envolver el sueño como las notas de mi canción, vamos a bailar hasta mañana, esta melodía de dulce amor. Como la ilusión tu crinolina, esta melodía de dulce amor. Vamos a bailar hasta mañana, esta melodía de dulce amor. Crinolina el tema esto, en la voz de Checo Padilla, este tema de ese artículo que se usa para los trajes de novia, antes se usaba también para usar sus vestidos de rock and roll, también lo ponían para que se hicieran lampones, los de la primera comunión, los de novia, 15 años. Pues todavía algunas veces se usan para festejos así en especial. Sí, ahora que se acerca el día de la primavera, también los niños llevan, las niñas se ponen sus crinolinas para lucir sus vestidos. Sus vestidos así floridos, bonitos. Le ponen como ese tul que es como tiesecito. Ustedes que también son cantantes también la usan, de repente, para que se pongan lampones. Es que fíjate, la crinolina viene desde, híjoles, Luis XIV, Luis XV, nada más que antes eran puros aros. Eran aros, sí. Eran aros, sí, eran puros. Ya después como que lo hicieron de una manera de tela, pero la crinolina cuando la almidonaban, cómo picaba, madre de Dios. Ay, madre mía. Oye, pues en la película de Bogambilia se ve perfecto cuando Dolores del Río se va quitando la crinolina, pero qué bárbaro, eran como cinco faldones abajo y arriba el vestido y luego aparte los pantalones esos de manga larga también, así como de abuelito. Eran aros de alambre. Sí, eran unos aros de alambre también. Sí, muy livianitos. Fíjate que yo tenía una tía porque ella falleció, que no se ponía un vestido si no se ponía una crinolina. Es que antes era como que parte de, ¿sabes qué? Era como que antes, yo me acuerdo que antes todas usábamos fondo para los vestidos, todas usábamos medias. Y ahora ya nadie no usa ni fondo, ni medias, ni medio fondo. Y antes era así como que lo básico de lo básico. Yo sí uso medias. Por todo, ya nada, dejamos a la imaginación. Ni media, ni fondo, ni nada. Ni nada, ay, checo. No, eso yo no me consta. No, pero también en esa película de Bogambilia se ve cuando vas a la iglesia usaban su pañueleta. Ahora ya las pañueletas también ya ni las ves, ni existen. No, pues el rebozo, L. Oye, las medias. Todavía el rebozo algunas personas sí, ¿no? Pero no, no, ya no. Pero la pañueleta no. No, yo no he visto ya ni en el rebozo, en la iglesia que se pongan el rebozo. Pero fíjate que ahora el rebozo se ha vuelto como algo de lujo porque ahora lo puede usar a la mejor una persona muy elegante. Siempre ha sido lujo. Pero antes, pero ahora más, pero antes era muy todo mundo, las campesinas, todo mundo, pero ahora... No, es que hay de rebozo a rebozo. Bueno, sí hay de clases. Por ejemplo, este tipo de rebozo, pues si lo usaba la gente, a mí me encanta más la gente de rancho porque el rebozo era el famoso rebozo. Ándale, y ellas usan otro rebozo, otro tipo de rebozos, que son esos que vienen como jaspeaditos con negro y café. No son muy diferentes. ¿Cómo duraban esos rebozos, no? Y duran años. Los usaban para cargar los niños. Leña. Leña. Oye, las mujeres en el pueblo hasta parrear el burro. Sí. Le ponían su bozal. Bueno, cuando ya no había el burro, la carga, en el rebozo hacían una carga de leña. Sí, de leña, de lo que quieras, de fruta. O cuando se lo enrollaban en la cabeza para ponerse arriba el agua o algo, ¿no? También, y lo ocupan mucho las mujeres en el campo para taparse del sol. La canasta. El sol. No. No usó ese rebozo. El rebozo de soledad, esa de rebozo, ¿no? Total, que ni la crinolina ya se usa. No, sí. No, sí. El rebozo también. Claro que sí. Pero, como dicen ellas, ha cambiado la forma. La moda, ¿no? La moda. La moda, pero siguen vigentes de alguna forma. En algunas partes de Michoacán, de Guerrero, de Chiapas, en Yucatán, Chiapas. Las películas de Lucha Villa, Lola, el tranco en unas crinolinotas que estaban. Ah, bueno. Iban como nadando, sí. Ah, no, sí, es que eran un, imagínate cuando tenían que subir y bajar escaleras con esas faldas. Ándale. Déjala. O sea, era muy. Déjala subir y la bajada. Ándale. En sentarte. Simplemente para pasar. Te quedabas así. Para pasar por donde no cabía. ¿Y de veras cómo le hacen ustedes para sentarse cuando traen que... No, es que ya no usamos el mismo tipo de... Claro, ya no. Ya no, con esa ya te queda el aro aquí en la cara. Sí, pero por ejemplo, en esa película de Bugambilla, ella llega de iglesia con el vestidote y llega y se sienta. Sí, los zapatos chillones. Ándale, para que se escuche que está llegando. Y estaba retrasado el reloj de la catedral. Porque siempre lo retrasaban por ella, ¿no? Pero risa porque ya ves que alguien le dice, pero es que ella manda a hacer los zapatos así para hacer ruido, para que la vean cuando entra, ¿no? Entra a la iglesia. Hasta el padre. Sí, hombre, ¿no? En una película dice, Pedro Almendariz, se pone sus botas y empiezan a rechinar al caminar. Dice, tienen que rechinar para que sepan que son nuevas. Si no rechinan, no son nuevas. Yo tengo unos zapatos bien viejitos y siguen rechinando. Esos ya rechinan de viejitos, ¿no? Ya rechinan de viejitos. Todo el tiempo rechinaron. En Bugambilla, él le pedía al zapatero que le rechinaran más. Ah, sí, porque tenía que... El zapatero le decía, ya no, porque ya me vinieron a regañar a mí. Ya me vinieron a decir que ya no. Y la otra, no, sí, yo cuando quiero que entre, este re... Y sí, el padre está. Y la otra, sí, sí. Y el padre, ¡ay, hija de mi vida! Pero era para demostrar que eran zapatos nuevos. No, era para demostrar que iba llegando y todos volteaban a verla. Pero aparte, era para eso, para que supieran que eran nuevos los zapatos. Bueno, en la película no. En la película no. En la película es para que ellas supieran que ella iba llegando. Que ella iba a entrar a iglesia. Porque era muy bella ella. Y entonces... ¿Cuánto trabajo le han quitado también a los zapateros, ¿no? Porque antes los mandabas a arreglar para que no sonaran. Para que no chillaran. Sí, les caía el tacón y luego ibas. O luego se desplegaban o los cocían. Y ahora vas y dices, ¿cuánto me cobro por arreglarmelo? 200 pesos. Vas y dices, ¡ay, creo que está igual que el precio nuevo! Sí, por los zapatos chinos que a veces ya no tienen arreglo. No hay como el zapato de Leoni que está hecho de piel. Que lo pueden coser, que lo pueden arreglar. Y vale la pena, pero los zapatos chinos ya se rompen y ya a veces no tienen reparación. Pero fíjate, ¿te acuerdas que esos zapatos famosos del borseguí en el centro que eran así como que de los bien caros, ¿no? Y la gente decía, no, a mí me compraban los zapatos en el borseguí y tú decías, guau, tenían dinero, ¿no? También en el centro han desaparecido mucha zapatería. Sí. Muchas, muchas, muchas. ¿Sabes dónde me gustaba a mí comprar zapatos? En la Cánada. La Cánada. Ahí me gustaba. Bueno, ahora es Cope. Ah, el Taconazo Popis o creo, me equivoco. Existía esa también, ¿no? Sí, Milano, también vendía zapatos. Ándale, ya todo eso. Pero era de un nivel, pues un poquito más, más abajito que, podías conseguir ropa económica. A mí, ¿sabes? Yo siempre me quedé con unas ganas de probar los Edwardos California de terciopelo. Que decían que muy suave y hasta sacaban un durazno como dando a entender que así de suave como la textura del durazno. Y decía, ay, sí, bueno, y las modelos guapísimas, pero a mí me, yo quería saber si realmente se sentía así tan suave. Bueno, es que hay zapatos muy, muy finos que de verdad dices, los tocas y dices, ay, caray, ¿de qué lo habrán hecho este, no? De piel. Y que te los pones y que están famositos, porque luego hay zapatos muy bonitos que te los pones y, ay, Dios mío, que es un martirio traerlos puesto. ¿Sabes quiénes conocen de marcas? Los chavos, ¿no? Porque el otro día ahí en Coyoacán, yo estaba sentado los chavos ahí, ¿no? Yo estaba esperando entrar a trabajar, ¿no? Y estaba sentado ahí viendo la gente y se bajaron unos chavos, chavos de 20, 18 años, ¿no? Y los que estaban al lado, cuando se bajaron, pues detrás de ellos venía un carro cuidándolo, yo creo que era de él, ¿no? Se bajan y uno de ellos se les queda viendo los zapatos, dice, mira, 50 mil pesos va pisando ese niño que va y dice, 50 mil pesos que lleva, eso lo pensé, ¿no? Pero aquí estaba y dice la chava, ¿no? Y la niña, mira, 35 mil pesos las chanquitas que lleva. Yo dije, tan caro, si los míos me cuestan 700 pesos, que ya muy caro, ¿no? ¿Pero dónde, Pachequito? Porque ya de 700 ni los chinos. En el Tiangui, de segunda, ¿no? De segunda vuelta. Sí. De suelera salida. No, si hay zapatos muy caros, pero también tan exageradamente los tenis, por ejemplo, hay una marca, creo que es Ferragamo. No, si los tenis están exageradamente caros. Que en zapato y en, esos son como casimiles, ¿no? Son una cosa muy fina y son carísimos, es que tú dices, guau. Pero los tuyos ya son de, ya de otro tipo de manera, pero la otra vez estaban, este, checando al hijo del presidente, de que simplemente los tenis que traía, ahí estaban como unos 100 mil pesos en tenis. Que porque ya son de diseñadores, explosivos y bla, 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 y dices tú, pero son tenis. Tú todavía dices mocasines, zapatos bonitos, ¿no? Es un pecado, yo creo, darse esos lujos, ¿no? Porque yo creo que se me hace innecesario, ¿no? O sea, uno, como dice Pachiquito, unos tenis, pues vete a unos, hay unos de, si quieres, muy caros, dos mil, tres mil pesos, pero hablarte. No, hasta de cinco mil, pero hablar de doscientos mil, de cien mil, de cien mil, ¿sabes qué estoy esperando? Que te regalen unos. Que mis hijos te digan, esto ya no los quiero y que me los lleven. Usted dije, que te lo regalen ya. Porque una vez que los hijos dicen, ah, ya no quiero estos. Y nuevecitos, casi nomás dos. Los chavos ahora han crecido de una manera, bueno, la gente joven, como que de una manera muy diferente, ¿no? Ellos no supieron lo que es este, bueno, carencias, yo creo, muchos jóvenes, ¿no? ¿Qué te vas a cantar? Ah, ándale, pues bueno, yo no los quiero tan caros, no, yo algo más, algo más sencillito, pues mira, hasta los huaraches han subido de precio mucho. Vámonos con este tema de Pedro Flores. Vamos con esto, vamos a recordar a Pedro Flores, que por estos días, ¿qué es o no más tipo de muerte o de nacimiento? Parece que sí, de fallecimiento. Este, un resto. Ándale, para chiquito, luego nos seguimos acordando de los zapatos. Luego les doy mi número para mis huaraches. ¿Telefono del teléfono? No, mi número de zapatos para que me lleguen unas sandalias, unos huaraches, yo me conformo con eso. con eso. ¿Como es? No, 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 Amor perdido Si como dicen es cierto que vives dichoso sin mí Vive dichoso Quizá otros besos te den la ternura que yo no te di Hoy me convenzo Que por mi parte nunca fuiste mío Ni yo para ti Ni tú para mí Ni yo para ti Todo fue un juego Pero más que en la apuesta Yo puse y perdí Yo puse y perdí Buen juego y yo perdí Esa es mi suerte Y pago porque soy buen jugador Tú vives más feliz Esa es tu suerte ¿Qué más puede decirte un probador? Vive tranquilo No es necesario que cuando tú pases Me digas adiós No estoy herida Y por mi madre que no te aborrezco Y guardo rencor Por el contrario Junto contigo Le doy un aplauso Al placer y al amor Que viva el placer Que viva Que viva el amor Ahora soy libre Quiero a quien me quiera Que viva el amor Pedro Flores Este tema de su composición Amor perdido Algo que aquí fue muy muy famoso En las rocolas En las películas Y que pues esa canción todavía sigue Aunque ya no la piden Pero la ponen en algunos programas Ya ves que alguna vez comentó Este Héctor Alguna vez nos comentó Que él iba caminando Por San Juan de Letrán En aquel entonces Y dice que Unas tres, cuatro veces Cinco veces Pasaba por lugares Por bares Por antros Que había en todo lo que era Elige Lázaro Cárdenas ahora Y esa canción Estaba en todas las rocolas Con María Luisa Landín Era un exitazo esa canción Que fue éxito en la voz De María Luisa Landín Pero ya la había grabado Anteriormente Y no fue éxito Y no pegó Pero con ella Y dice Ella comentaba Que cuando le dijeron Queremos que grabes esta canción Que ella dijo Ay no No Es como que no me gusta La primera La primera cantante Anulita Arriola Sí Y cuando Por cierto Yo conocí a su hijo Y estaba enojado Dice Mi mamá la grabó primero Y no sé por qué Dicen que fue primero esta Bueno Pero es que honestamente Sí es cierto Con María Luisa Landín Fue un exitazo Que Y que no ha habido igual Su hijo era capitán De ahí De León de Oro ¿No? De Pro Insurgentes Y platicaba Dice Mi mamá la grabó Dice Y fue una permitida Pues sí Pero pues no se escuchó No No se escuchó Pero no fue el éxito Pero cuando la canta María Luisa Y ella no quería Y cuando la cantan Fue un exitazo Tanto para la carrera de ella Como volver a renacer Esa canción Y ella era Admiradora De Hueso Colorado De José José De José José Uy sí Le encantaba Que esa que se salía De Ella estaba trabajando También muy cerca De donde estaba José José Y ella misma Decía que se salía En sus ratitos libres Porque iba a escuchar A José José Lo admiraba mucho Imagínate Pues es que realmente Dos talentos ¿No? Increíbles los dos O sea yo creo que antes Ibas, recorrías Una calle Como Lázaro Cárdenas Este Es que Lázaro Cárdenas Era como Y era un lugar de antros Y había para todos los gustos Como el corazón de México En ese Sí Porque ahí había Bares Había Pues este Cabarets Había De todo De todo Ahí en el eje central Niño perdido El Balalaica Sí ¿Tú ya está No? No, ya no ¿No? El Balalaica Me acuerdo Pasé yo para ahí Hace unos días Sí, estaba Nocheito Pasamos el otro día Y estaba el Balalaica Y como que te animaban Y como que te animaban Ella fue muy del Marrakech En el Marrakech Y sigue la citocon La número uno 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 Le decía ¿No? Pasaban mucho esos anuncios Y ahora como que hace falta eso Sí Yo oíba un anuncio Que decían Juárez y Valderas ¿Y qué lugar estaba ahí? ¿El Capri? Ah, el Capri Sí Pero Juárez y Valderas Era una mueblería ¿No checó? No, era el Capri Era el Capri El Capri Juárez y Valderas Pues vamos a leer Un mensajito Porque luego los amigos Estamos ahí Por aquí dice A ver Aquí nos dice Saludos a todos Buenas tardes A todos Papacito Padilla Te manda a decir Este Reina Argelia Chica Electrónica Gaby Giles Y Don Isidro Castro Nos manda a saludar a todos Muchas gracias ¿Qué nos dice Argelia Colín? Nos dice Carlos Matute Hola, buenas tardes a todos Y a cada uno Mi programa favorito Domingos Musicales Por acá dice Roberto Briseño Briseño Saludos a todos De acá de Montemorelo Nuevo León La capital Aranjera De México Si pueden Me canten Imposible Olvidarte De los Danis O quien guste Contármela Los estoy viendo En mi trabajo Soy velador Gracias Muchas gracias Era un placer Guillermina Le pide A Checo Padilla Que le cante Por favor Por un hombre normal Acá nos dice Fede Robles Si no fuera por las mujeres No escribiríamos Esas hermosas canciones Tiene razón María de la Paz Vega Mi estimado Tama Saludos a todos El equipo desde Guernabaca Morelos Hola saludos a todos Los integrantes De Domingos Musicales Y al Chac Es el like Número uno Dice Pedro Barajas Chica electrónica Por favor Cielo rojo Con mucho gusto En un ratito Vamos a empezar A cumplir Sus complacencias Y aquí nos dice Ernesto Castillo Giles Mi vida Gabriela Giles Estás hermosa Te amo Gracias mi amor Patricia Álvarez Muy buenas tardes Les podría encantar Por favor Albur de amor Para el señor Carlitos Matute Saludos Desde Playa del Carmen Oh mi tierra querida Por acá dice Guillermina Bendito sea Dios Que bien Salvaron A la Le salvaron la pierna A su mamita Querida Gaby Giles Sí, sí, sí Y también por ahí Que nos dice Ah bueno Carla Figueroa Arellano Besos a todos Desde esta fría Toscana Italia Allá saludos A nuestra querida amiga Saludos Que en este horario Si tienen la oportunidad De vernos Aquí en la esquina Sí, aquí en la vuelta Sí, nomás aquí cerca Yolanda Fragoso Nos dice Hermosas todas y todos Lindo domingo Muchas gracias Aquí nos dice José Antonio Álvarez Un gran saludo A todos los integrantes De domingos musicales Un abrazo fuerte Para la chica electrónica En su cumpleaños Felicidades Que cumpla muchísimos más Qué bonito cantas Bravo, bravo Gracias José Antonio Muchas gracias Carlos Matute Por favor Canten albur de amor Para Pati Álvarez Que es mi señora De Matute Patricia Álvarez Ajúa y más ajúa Señor Dice Moni Ganú Buenas tardes Sí existe desde hace años El Día Internacional Del Hombre Precioso vestuario El de las chicas Esta tarde En domingos musicales Y los caballeros Muy presentados Cada domingo Muchas gracias Moni Alberta Alberta Chica electrónica Por favor Puedes cantar Puñalada Trapera Y mil gracias Por complacerme El domingo pasado Con la canción Como un perro Alberta Ya fueron muchas Ya Alberta O te la llevas O te la contratas O cómo le hacemos Bueno eso me gustó más ¿Verdad? Pero usted siga pidiendo El chapletín Y sabe que la voy a Y llévenos Y llévenos Llévenos ¿A dónde nos van a llamar? Ah pues mire Le doy el teléfono De una vez Alberta Es el 5520 82 16 69 No se quede con las ganas De festejar El Día de la Mujer No hay que conformarnos Con que nos digan felicidades No que nos hagan Un evento Que nos lleven a nosotros Para que les cantemos Para que llevemos Una tarde Bohemia Disfrutando Te gustando Con todos ustedes Y sobre todo Con las mujercitas Que el día de hoy Pues Les estamos recordando ¿Verdad? Y también para nosotros Dice Margarita Escalante Hermosa canción Argelia Felicidades Gracias Hoy Moni Ganú Hoy está la Expo Oaxaca En México En Plaza Galerías Felicidades para todos Los festejados de marzo Pues acá está Nuestra querida amiga Giles Que ya también Estaban mencionando Por allá Y pues díganos Que cante Ya ya Este Pues No que vaya Yo lo voy yo Ah no Bueno No pongas el desorden No va Ya saben De todos Más la flaca Se anda leando La barrera Tama Si flaca Regañando Ahora como dice Jenny Rivera Resulta que obra Nada Vamos a cantar Este Recordando Señor Pedro Flores Que es el día De su nacimiento Que estamos El día Hoy Este Pues recordando Fue el día Ocho Que comentamos Nueve 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 de marzo Hoy es diez Entonces fue ayer Su cumpleaños Y que bueno Dejó también Una huella Con sus canciones Igual que el señor El jibarito Que fueron contemporáneos Hicieron una Una gran carrera Aquí en México De aquí Compartieron mucha Mucha música Y que pues todavía Se canta hasta el momento Vamos a intentar Este Checo Acompáñame En este tema Por favor De despedida Vengo a decirle adiós A los muchachos Porque pronto me voy Para la guerra Y aunque vaya A pelear En otras tierras Voy a salvar Mi derecho Mi patria Y mi fe Yo ya me despedí De mi adorada Y le pedí Por Dios Que nunca llores Que recuerde por siempre Mis amores Que yo de día Nunca me olvido Solo me parten el alma Y me canteran Que dejé tan solita a mi mamá Mi madre viejecita que está en mi casa Quien en mi ausencia la recordará Quien me dejará un favor Si necesitas Quien la socorrerá Si hay enfermedad Quien le hablará de mí Si preguntaras Por ese hijo que nunca quizá volverá Quien me dejará si ella se muere Quien pondrá un amor en su semencia Quien se comprolerá de mi abertura Si yo vuelvo y no encuentro mi mamá Solo me parte el alma y me condena Que dejé tan solita a mi mamá Mi madre viejecita que está en mi casa Quien en mi ausencia la recordará Quien me dejará si ella se muere Quien pondrá un amor en su semencia Quien se comprolerá de mi abertura Yo vuelvo y no encuentro mi mamá Quien se comprolerá de mi abertura Quien se comprolerá de mi abertura Quien se comprolerá de mi abertura cuarentas, cincuentas, que pues muchos, muchos cantantes importantes se hicieron de estas canciones, ya lo dijimos, acá en la que cantó la que cantaste tú, Electrónica, Amor Perdido Amor Perdido, ahora más para acá, por ejemplo Vicente Fernández y Alejandro Fernández cantando Perdón que también es muy famosa ahí en las redes sociales que pones ahí hicieron dueto y muchos, muchos cantantes, Marco Antonio Muñiz que cantó Bajo un Palmar y Obsesión también Obsesión que la cantó Benny More con Pedro Vargas todas esas canciones que hicieron época, Chaito creo que nos tiene unos mensajitos más nos aventamos rápido para que la gente que nos está viendo, parece que ahora sí está nutrido los mensajes dice José Pedro S.O.S. ¿Podría Gaby Giles cantar alguna canción de Virginia? Claro que sí gracias, ¿qué más? José Pedro saludos al elenco de lujo de Domingos Musicales bravo y a su gran apoderada Chayito bravo ¿cuál apoderada? o sea que tú te llevas el dinero no Chayito gracias José Pedro por abrirme los ojos ya díganos la verdad Moni Gadú mil besos y mucho corazón dedicados para quienes cumplen años este mes de marzo así como no trataremos Moni mil besos y mucho corazón Reina Hernández felicidades a mi hermana Leti Hernández que mañana es su cumpleaños felicítenla por favor muchas felicidades Leti Hernández dice que no sé si es María María Jaramillo María Jaramillo dice hola saludos para todos Fernando Montenegro saludos a todos en el programa Argelia Tamagotchi les mando un abrazo saludos Fer qué gusto que nos estás viendo te mando un abrazo y que sigan los éxitos es cantante sí Fer es un amor de persona fíjate que yo él lo conocí cuando estuvimos en el concurso de María de Lourdes y los dos estábamos representando a Azcapotzalco y llegamos a la final ya estaban chavitos seguimos guapos ¿verdad Fer? y chavos jóvenes y bellos unos chavacos unos bebés por ahí ahí conocí a Fer muy bien Eduardo Ram luna de octubre para mi mamá Nieves Peralta cómo no ahora sí que estamos juntando todas las canciones que nos están pidiendo por acá Gaby ¿qué nos quieres cantar? pues es que por acá dice que alguna canción de Virginia López pues dice que está buscando ahí en su agenda a ver por acá extraño sentir dice para quien pidió una canción de Virginia López vamos a cantarle esta canción que se llama Extraño Sentir ¡Suscríbete al canal! Quisiera comprender lo que siento en mi ser ponerle su final a este extraño sentir cuando estoy a tu lado te odio maldigo tu existir rabiando de rencor me decido a partir más junto con mi ausencia comienza mi sufrir tal parece que te veo en los brazos de otro amor y con justicia vuelvo para odiarte otra vez quisiera comprender lo que siento en mi ser ponerle su final ponerle su final a este extraño sentir cuando estoy a tu lado te odio maldigo tu existir rabiando de rencor me decido a partir más junto con mi ausencia comienza mi sufrir tal parece que te veo en los brazos en los brazos de otro amor comentamos la música sigue adelante aunque parece que en un bache estaba viendo un reportaje el otro día que no hay música si hay música bonita pero nos están invadiendo los ritmos que de repente no saben si están cantando o están malbuceando o quien sabe que están haciendo con las canciones y de repente algunas son ofensivas y dices híjoles bueno en donde quedó el romanticismo donde quedó el talento donde quedó todo eso que antes usaban y hasta grandes producciones para promover esas canciones y ahora están embuidas ahí era porque dicen que antes si la gente leía y tenían un vocabulario extenso o sea sacaban muchas palabras y sabían el significado y como ahora ya no se lee pues entonces ya nada más se basan en lo que escuchan por ahí y como luego escuchan cosas feas pues sobre eso escriben sus canciones pero que feo horrible tú Gaby qué piensas de esas canciones que ahora están nuevas ¿te gusta alguna? oh sí todas pero para echarlas a la basura qué horror no sé la canción que se llama el martillazo está muy buena no no es el martillazo ah sí pero ya en un lugar que no podemos decir aquí que ahorita sale eso cuando una canción con un ritmo que decía la vaca y no sale la misma vaca bueno pero esa todavía tenía no pero sí tenía letra tengo una vaca lechera tengo una vaca lechera no pero la que dice es la de la vaca por eso la vaca tengo una vaca lechera y no la puedo tomar tengo una vaca lechera o la de sopa de caracol tiene rítmica y tiene sí y puede bailar y se escucha y se entiende pero digo lo de ahora ahí está bien canela que dice como ven no importa tú y 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 tú nadie más que tú pero pero o sea lo que comentamos es que ahora ya no hay un sentido de la música sino que hasta para cantarla parece que tienes que estar así como que con una voz de una persona como que anda mal en sus facultades ¿no? y sabes que es lo más triste que todas las canciones hablan de sexo y no lo entiendes ni al cantante ni al vestuario que trae todas todas hablan de una manera como si eso ya fuera tan natural ¿no? como que si eso o sea y no hay canción que tú digas bueno es que esta canción habló del ocaso o habló de de la casita en el campo no todas hablan de lo mismo de lo mismo de lo mismo de lo mismo y dijéramos lo dicen de manera sutil como como Agustín de repente le ponían no esto te dicen exactamente tal cual tal cual a lo que vas de una forma muy vulgar de una forma muy grotesca ¿no? muy fea nada sutil directo como dice Gaby vulgar ya eso ya es una grosería y una bajadería y muy ofensivo para las mujeres además oye para una presentación se buscaba el vestuario más bonito ahora este al contrario era un una vergüenza traer un un vestuario rompido y ahora se lo rompen no creo a propósito ¿no? para traer las rodillas de fuera y los pantalones esos todos rotos y además bien caros yo luego le digo a mi hijo mira si que tráemelo yo te lo rompo y no te cobro le digo a mi niño llega mi niño y me dice mira Gaby mi pantalón así roto ¿no? digo ay andas muy a la moda ¿y qué? ¿dónde lo compraste? ay mi mamá ya me dijo dónde lo compró digo ay hijo mira para la otra tú me das lo que te cueste ese pantalón que te compró tu mamá me voy al tianguis y te aseguro que te encuentro uno mucho más roto y mucho mejor dígate el otro día en una reunión llegó mi sobrina y trae un pantalón de mezclilla así todo agujerado y me acuerdo que le dijo su papá este que no tendrás unos 100 pesitos por ahí y le dice pero para qué papá le dice para que te compren unos pantalones a ver si tienes unos que no estén todos rotos porque todos rotos de verdad de mezclilla pero hay unos que exageradamente rotos y además bueno yo no le veo el chiste ¿verdad? pero este ella dijo son bien caros estos pantalones es la chaviza es la juventud pero diga de que esa boda en los ochentas fue en los ochentas era yo me acuerdo que en ese entonces todavía era mezclilla mezclilla oye pero te ponías una pañoleta sí es lo que quería decir y era mezclilla mezclilla no que ahora pues ya la segunda lavada ya se rompió solito el pantalón permíteme le compraron a un sobrino carísimo de Levi's carísimo el pantalón y este feliz pues no agarra una navaja de rasurar y empezó poquito a poquito y el papá que lo ve no que le da una hijo de tu tan caro que me salió el pantalón para que lo estés tú rompiendo esos pantalones los meten en una especie de lavadora que da vueltas con piedras precisamente para que se rompan fíjate nomás yo nunca pensé que mira que ella como se puede decir fíjate que ni eso saben romper pues para que meten piedras donde se están piedras una navajita y de volar que haya tomado en primer lugar la mezclilla porque nosotros a nosotros nos la regalaban nos la daban para el campo para trabajar porque era una tela muy resistente muy gruesa para lavar y además económica y ahora se ha vuelto de lo más caro y de lujo ahora es de lujo antes era lo más decía mi mamá que antes mi mamá fíjate le tocó lavar la ropa de los ferrocarrileros el overol y decía que tenían que de plano agarrarle y pegarle en la pared para que se hicieran para planchar que para planchar en un problemota dice mi mamá se quedaban parados y los dejabas parados porque incluso la mezclilla de este tiempo es muy delgadísima es más ya solamente tiene el nombre el nombre exactamente dicen que no le entraba ni la aguja los que querían remendarlos que nos dicen por ahí nos dice José Luis Rangel Cruz buenas tardes a todos felicidades por el programa saludos desde Querétaro un abrazo Angie García saludos a la gran Gaby Giles Angie linda besos por acá dice Rosinella Colín saludos desde Acapulco les mando un fuerte abrazo ay te quiero mucho es mi hermana que invite anda ya este apoyando a toda la gente que está trabajando por ella exactamente con cuidado y que Dios te bendiga comentaba bueno que nos platice como está aquí apenas este un amigo de por allá dice que afortunadamente les está yendo muy bien que el apoyo ya les llegó de manera muy 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 sustanciosa que las expensas que la luz que a la gente que están contratando para que repare todo lo que está allá les están dando un apoyo muy fuerte entonces pues la verdad nos da mucho gusto que que a pesar de que hubo un tiempo que estuvieron pues con carencias ahorita estén ya muy muy bien que si les hicieron caso porque ya ves que muchas veces hacían como que hacían y no pasaba nada y aquí se está viendo que realmente hay un gran apoyo y sobre todo se está desmintiendo a todos esos medios que dicen que no se les está dando nada y realmente si está llegando la ayuda bastante y yo yo vi personalmente los videos donde se ven los contenedores con refrigeradores con camas con todos los utensilios de cocina que la gente estaba recogiendo estufas las camas de todo les regalaron despensas lógicamente que en los primeros días en la primera semana era un tanto cuanto imposible que se organizara todo eso había mucha confusión demasiado y nunca faltan los que se quieren aprovechar exactamente y no aquí digamos yo tengo mucha familia en Acapulco tengo este mi mucha familia y todos hasta ahorita han recibido de todo han recibido para sus casas han recibido todo todo es más tienen hasta despensas de más que mis tías ya ni siquiera van porque tienen de todo les han les han dado sus apoyos económicos los primeros que dijeron sus apoyos económicos para sus casas pero fíjate pero si todo muy bien eso que hicieron de llegar directamente a la gente sin intermediarios fue lo mejor que pudieron haber hecho porque siempre que se meten en gentes a querer intervenir a hacer la repartición están como los tres como los tres este Garcías no para ti para mí por eso se quitó en todo así no se puede a partir de digamos de este sexenio se quitaron todos los intermediarios pero eran los que más ganaban pues a ver amigos del dueto que son internacionales el internacional dueto de Caín de Caín porque desde aquí a todo el mundo va llegando mucha plática y bocas nueces venga ya que tal que tal salida El viento sopla y el frío va hacia afuera, no más rechiran las casas de madera, las hojas secas, la pisa en la albereda, y a mí me siguen, el viento no me enreda. El viento sopla y nada me consuela, sin ti irá, se acabe y ni te enteras, mi alma flaquea, quisiera que la dieras, que es tan triste y me supe la tristeza, las casas de madera, parecen derrumbarse, igual que ellos se quejan, desde que te marchaste, las casas de madera, si alguien me pone el aire, y a mí si no regreso, un día van a enterrarme. No. 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 El viento sopla y nada me consolera Sin ti mira, si alcanza y ni te enteras Mi alma blanquea, quisiera que revieras Es tan festriz que invento que la tristeza Las casas de madera Parecen derrumbarse Igual que yo sé que Desde que te marchaste Las casas de madera Se arrepian por el aire Y a mí si no regresas Un día van a enterrarme Ah, este tema de las casas de madera En la voz de Chilo Castro y Checo Marilla El sueldo internacional de Caín y Abel Sí, señor Y bueno, de una vez que estén aquí Aprovechamos y se cantan otra ¿Qué les parecen, abenditos? De una vez, porque luego Checo agarra la carrera Y ahí nos vemos Y ya no le veo ni el polvo Ahí les va a estar ¿Es delante? Eh, es delante Sale Ayer Yo abandoné Cobarde, cobarde, no me importó tu pena Me fuiste indiferente Después, no sé por qué Te fui queriendo Con un amor tan grande Que todavía no entiendo Y mira el sol Un invierno a sufrir De tristeza y dolor De que no voy Con la vida mortal De vivir sin tu amor Ayer Te abandoné Cobarde, mente Hoy que te quiero tanto De vivir sin tu amor De vivir sin tu amor De vivir sin tu amor Mi vida es hoy Un invierno a sufrir De tristeza y dolor Sufriendo hoy Con la vida mortal De vivir siendo amor Ayer te abandoné Cobarde mente Hoy que te quiero tanto Te soy diferente Te soy diferente Cobarde mente el tema Esto en el suelo de Caín y Abel Este sabroso bolerito norteño Que se siente así Como para agarrar Ahorita unas cervecitas O un tequilita Cobarde mente Y además con este calorcito Como para seguirse toda la tarde Con una cervecita bien fría O un coctelito de camarón O de esos cocteles Que llevan frutas A un clérigo Algo así frío Con hielito O una palomita Están muy exigentes A mí sí Una palomita A mí me mataste con la palomita Pues vamos con música Y ahorita seguimos con los mensajes Este Tiene a ver con Argelia Colín Vámonos con más música Porque luego Chaito Agarra y dice Anda, cante, cante Nada, por favor Mi querido Checo Padilla Vamos con Pedro Flores Puerto Riqueño Señores De Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Por alto está el cielo en el mundo En el mundo Por alto que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo No se junta por ti Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre No se siente por una mujer Yo vivo obsesionado contigo Y el mundo es testigo De mi perecí Y más que se opone el destino Serás para mí Ay, para mí Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre No se siente por una mujer La verdad La verdad Libina Mi vida Por más que se postre el destino, serás para mi tía y para mí. Amor es el lugar de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin hombre, cruce sin al hombre, por una mujer. Por una mujer. Amor es el lugar de tantos cantantes que han. De muchos, muchos, la estampilla en sol. La estampilla en sol. En sol, con tono favorito. Ándale. Sol de mi vida. Sol de mi vida, luz de mis ojos. Paloma, ¿de dónde vienes? Me muevo de esa agua del río. No víjame con tus alas que ya me muero de frío. Si fuera papel volará. Si fuera tinta escribiera. Quisiera ser esa mía y en eso sobre me muera. A la guitarra. Música Por debajo de la arena Corre el agua y no la vemos ¿Por qué nos quisimos tanto Y ahora nos aborrecemos? ¿Por qué ya nos casamos? A lo más de convivencia Y dile a mi amor ¡Ay, tenga paciencia! Que yo volveré más tarde Ya te la quiero ¡Ay, tenga paciencia! 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 sus alas que ya me muero del frío Tengo de San Juan el río Subiendo y bajando lo mar Aquí se acaban cantando los versos de la Paloma Ese tema, Paloma, ¿de dónde vienes? De San Juan el río, bueno En la voz de Argelia Colín Que está poniendo, pues eso está poniendo sabroso Con estos temas que están cantando Tanto el dueto como Argelia acaba de cantar Ahorita a ver si Checo nos pone más alegre todavía ¿Qué tal se lució Chilo con el acordeón? Sí, hombre Chilio Si no me crees Lo puede contratar al 55 20 82 16 6 9 Ahí nos puede contratar al 55 20 82 16 6 9 Nos dice Daniel Luis, saludos desde Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas Saludos en especial a Checo Padilla Bravo Gracias Daniel, muchas gracias Carlos Matute, Gaby Giles, una voz que acaricia el corazón Gracias Muchas gracias Ahí va, ahí la va para que sigan Tere Laguna, por favor que cante Argelia la tequilera y Checo Padilla el no palito El mejor el sí palito Antonio Oropeza Hola chamacones, saludos desde su rango Mucha alegría de vernos y de admiración a todos Tengo una secretaria rica como un bombón Y no me da chancita porque soy juguetón Tengo una secretaria rica como un bombón Y no me da chancita porque soy juguetón Qué linda secretaria rica que tiene usted Una igualita rica que quisiera yo tener Qué linda secretaria rica que tiene usted Una igualita rica que quisiera yo tener Una igualita rica que tiene usted La igualita rica que tiene usted Y no me da chancita porque quiere usted No me da chancita porque lo que quiere usted ¡Mamachasco! ¡Mamachasco! ¡Súbelo, súbelo, súbelo! ¡Solo! 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 Durante la semana trabaja sin cesar Cuando llegue el domingo al club se van a dar Durante la semana trabaja sin cesar Cuando llegue el domingo al club se van a dar ¡Qué linda secretaria es la que tiene usted! Una igualita esa quisiera yo tener ¡Qué linda secretaria es la que tiene usted! Una igualita esa quisiera yo tener ¡Mamachasco! ¡Buenas damas! ¡Eso! ¡Y nos vamos! ¡Viene la buena! Durante la semana trabaja sin cesar Durante la semana trabaja sin cesar Cuando llegue el domingo al club se van a dar Durante la semana trabaja sin cesar ¡Qué linda secretaria es la que tiene usted! ¡Una igualita esa quisiera yo tener! ¡Viva! ¡Uh! 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 Para todas las secretarias! Para que hora que se hace un festejo Aquí tiene a Domingos Musicales Para que vayamos a cantarles a esas hermosas Trabajadoras que también son muy importantes en las oficinas en las empresas porque ellas son las que llevan el control de los documentos de todo, entonces sin ellas a veces una empresa no funciona. Acuérdate que dicen nunca te pelees ni con la secretaria ni con la cocinera. Ah bueno, entonces estamos de acuerdo. No solamente los documentos también hasta la vida personal, ¿verdad? Cállate los ojos Ahí está esa canción de secretaria de Mocedad Ese es un drama La platica tal cual, ¿no? Y la secretaria siempre enamorada del jefe Seguirá siendo secretaria Fíjate, fíjate en tu secretaria Ay señor, qué dolor pobre secretaria Pídele que cope cien mil veces yo te amo ¿Cómo se llama la actriz Lolita qué? ¿La actriz de dónde? De la secretaria del programa de televisión ¿Qué es allá? Ah, Lupita, ¿no? Es Lupita. Lupita Lara Sí, cuántos años con Pompini Iglesias, ¿no? Pompini Iglesias, sí Qué bonita familia Qué bonita familia Y también sabes quién Tecla, ¿no? Doña Doña Tecla La secretaria Que tenía un dedote Y punto Y firma Doña Tecla Y punto Pues muy bien, checo Otra antes de que te... De una vez Otra Esa que pidieron Cuál pa' chiquito Órale pues, le dije Ándale el localito No pa' leix Chalefa Vamos a chalefa Tengo como 80 años que no la canto Ah, bueno La historia de Checo Padilla Cuando era muy inexperto Me dijo la muy endina ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? Que conmigo sí jalaba Pero tenía que encargar ¿Quién llegó? Con su mamá Y con su papá Me dio cara de cargador Pues ahora después le dije Ya no me haga revelar Cargaremos con tu mamá Y con tu papá Pero ya vámonos a casar Y otra vez me dijo mentira Que me daría sus ojitos Me dio la cara Pero tenía que extrañar Con su primor en el cuatito Pues ahora después le dije Ya no me haga revelar Cargaremos con tu mamá Con tu papá Con tu abuela Con tu abuelo Con tu primor en el cuatito Pero ya vámonos a casar Pero ya vámonos a casar Y otra vez me dijo mentira ¿Otra vez más? ¡Qué juro! Que me daría de besito Con tu abuelo en el cuatito Pero tenía que cargar Con calixto en el palito Pues ahora después le dije Pues ahora después le dije Ya no me haga revelar Cargaremos con tu mamá Con tu papá Con tu abuela Con tu abuelo Con tu primor en el cuatito Con calixto en el palito Pero dámonos a casar Reflexionando Le dije ¡Ya le dijiste! ¡Ya le dijiste! Y él es el cenopalito Y me contestó el endina ¿Qué te dijo, ya no? El papa de mis cuatitos ¡Ay, cadena! Guayaba Guayaba Que es su mamita Que se quiere con su mamá Con su papa Con su abuela Con su abuelo Con su primo de cuatito Con calixto en el palito Y toda su descendencia Y ya no me quiero casar ¡Sí, señor! ¡Ya no se casó! Está Complacidos para ellos Curiosa Esta curiosa historia De Checo Padilla Que Pues no sabemos Si en realidad Lo vivió Porque Como que lo canta Con mucho Mucho sentimiento Como que le llega Como con mucho Este Convencimiento De todo lo que dice Lo que pasa es que Esa canción Se lo advirtieron antes Y no hizo caso Entonces él no hizo Lo que decía la canción Por eso le dije Llega más Está bien De verdad A todos nos puede pasar Sí Desgraciadamente Bueno, sí Hay gente que Que pues Por algo les pasa ¿No? Los palitos Y los palazos Bueno, los voy a dejar Un poquito Tama Sí Sí Ya te vamos Querido Chico Sí No, no, no ¿Por qué? Que nos destroza el corazón Bueno Aquí mi compañero Tama de edad Es 45 años ya Ajá A ver A ver ¿A quién le toca cantar? ¿A mí? Se está despidiendo Chico No, espérate ¿Para qué? Antes de que se vaya No, pero es que ya se va A ver, dime, dime ¿Vamos, Carlitos? Sí, sí La compañía Entonces espérate Media hora más Porque después voy yo Tú ya pasaste Tú ya pasaste Yo quisiera Pero Tengo un compromiso Llévanos, Pachico Llévanos Ahorita Este Si no Uy Ya se ve el Tama Que yo soy bien Con algo que Fue petición este día Por ahí alguien la pidió Con mucho gusto ¡Gracias! Sale Loco de contento Con su cargamento Para la ciudad Para la ciudad Lleva en su pensamiento Todo un mundo lleno De felicidad De felicidad Piensa remediar Piensa remediar La situación Del hogar que es toda Su ilusión Y alegre Y alegre El gibarito va Pensando así Diciendo así Cantando así Por el camino ¡No! La, 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 laением Y yo vendo la carga a mi Dios querido, un traje a mi viejita voy a comprar. Y alegre también suye nuevo al presentir que su cantar es todo un himno de alegría. Y en eso les sorprende la luz del día y llegan al mercado de la ciudad. Pasa la mañana entera sin que nadie quiera su carga a comprar. Todo, todo está desierto, el pueblo está muerto de necesidad, de necesidad. Se oyen los lamentos por doquier en mi desdichada corinque. Y te diste el jibarito va pensando así, diciendo así, llorando así por el camino. Que será de Boringa en mi Dios querido, que será de mis hijos y de mi hogar. Boringa en mi Dios querido, que será de mis hijos y de mi hogar. Ahora que tú te mueres con tus pesares, déjame que te cante yo también. Déjame que te cante yo también. Lamento, Borincano, el tema. La voz de la chica electrónica. Gracias. Pero quiero pedir una pequeña disculpa porque nuestra transmisión de Facebook estuvo un poco atropellada, ¿verdad Chaguito? Sí, bastante. Bastante atropellada. Entonces, pues los que están por allá, si quieren pasarse a YouTube, pues ahora sí que ahí está bien la transmisión. Pero bueno, continuamos con más música cuando salgan los campos, ¿querías? Sí, por favor, chicos, en si bemol, si bemol chilo. Si bemol chilo. Dejalo, déjalo. Cuando salgo a los campos, me acuerdo A un amor que yo tuve en un tiempo Hoy me acuerdo y me da sentimiento Sentimiento por ese ingrato amor Tú eres rico y te llevas de orgullo Yo soy pobre y mirada a los vicios Te lo digo llorando y en mi juicio Que otro amor como el mío no lo hace de allá Para ser rico y te llevas de orgullo Llenas de orgullo Yo soy pobre y tirada a los vicios Te lo digo llorando y en mi juicio Que otro amor como el mío no lo hace de allá La chica electrónica cuando salga a los campos y bueno, nos despedimos de Checo María Ya llevo un poquito de prisa Y ya dijo a la electrónica, mientras no me toques no te vas Dice la flaca que no se va, que sigue ella Así es de repente a la gente Y luego sigo yo Sí, mi querido Checo Que te vea muy bien A los compañeros de aquel lado Sí, hombre Y bueno Saludos, te mando el saludo Mundo Mundo El... 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 Checo Padilla se despide de ustedes Continuamos con más música ¿Tienes algún mensajito echadito por ahí? Yo tengo Karina Rodríguez Muy buenas tardes Gracias, gracias por repetir Crinolina, por favor Cristo de Piedra ¿Cristo de Piedra? Sí No, no he leído ninguno de eso Pedro Barajas ¿Será el Crucifijo de Piedra? Yo creo que sí Karina Rodríguez Gastón Rodríguez Buen domingo y buena música Monigalú Ya más de cinco décadas Que transmitían programas por TV Y la radio con hermosas letras Música bellamente interpretadas Como ahora en Domingos Musicales Venga, Chilo Bravo, Checo Gracias, gracias Este Por ahí, Chilo Ahí te hay un ruido Este, pásale el micrófono que tenía Checo ¿No? Por favor A A la guitarra A la guitarra Sí, a lo mejor también Ok, pero bueno El que tenía Checo ¿Dónde está? Pásalo a la plaquita Porque como que está haciendo ruido Bueno, bueno, bueno Dice también Marta Eugenia Me encanta verlos y escucharlos Los quiero mucho A ver, también nos dice aquí Andy Dos, dice una de Rigo Tomar Noches Eternas Dice aquí en Tizayuca Hidalgo Está muy fresco Y una de Chente Fernández ¿Cómo no? José Antonio Un fuerte aplauso Para Beatriz La Chica Electrónica Bravo, bravo Excelente interpretación Gracias, José Antonio Digo que hay uno que está zumbando, Cheito A ver, Chiquita Sí Bueno, bueno, bueno A ver Ahí está Ya me conocí eso Sí Gracias por participar De repente, pero No, no se oía de ese rato, ¿no? Nos dice Ya ves Ah, pero era yo Ya ven cómo me tratan aquí ¿Cuál será? ¿Cuál será? Ahora sí que va a decir Me hacen bullying Me hacen bullying Bullying, bullying Bueno, dice José Antonio Mejor bullies Bueno, ándale Ya le cambiamos el título Dice José Antonio Guau Dice, nos tocó doble tema De La Chica Electrónica Gracias, José Antonio Excelente interpretación ¿Qué nos dice? Bravo Crescen sus rosas Vamos a bailar Eso Ay, ay, ay Ay, ay, ay Romanceros de Acapulco Dicen saludos a Domingos Musicales Un abrazo a Gaby Y a todo el grupo Gracias Gracias Por ahí, ¿qué más nos dicen? Ya son todos Pedro Pedro Barajas Gran dueto De Caín y Abel Checo e Isidro Arriba Michoacán Y San Luis Potosí Arriba, arriba 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 Todas, señor Sigue yendo Dice Moni Ganú Bien interpretada Despedida Esa canción es difícil Gracias Carlos González Muchas gracias Moni Este Por acá dice Pedro Barajas Ya que están recordando A Pedro Flores Perdón Por favor Bueno, ahorita A ver si De despedida Que les parece cantar Esa canción Y hacemos voces Y vamos Y venimos Y ahí Le ponemos Sazón a esa canción De Pedro Flores Por acá dice Moni Ganú Argelia Qué bonito Cantas Bravo Viva Gracias Moni Hermosa Dice José Luis Bueno Ya se te fue Bueno, bueno De ver si ya se fue Chayito Bueno, ahí está Ya murió Murió la flor Dice José Luis Rangel Buena tarde a todos Felicidades Saludos Ya está yendo La pila Me quitaste sin Se lo llevó Chayito Bueno, bueno El negro El negro Chayito Trae ese Chayito Traete el negro Chayito 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 Traenos el negro Ya le quitaste El volumen A Argelia Bueno, bueno A ver, a ver A ver Sí Chayito Bueno, bueno Bueno, bueno Probando, probando Ahí está Otro poquito Huele, huele Ahí está Ahí 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 A ver A ver Uno Probando equipo Uno, dos, tres Bueno, bueno No, no, no Bueno, bueno Vamos probando Bueno, bueno Chayito Ahí está Ahí está Dice Pedro Barajas Argelia Chulada de mujer Muchas gracias Para ahí si tienen más mensajitos Yo tengo este De Alex Alcanta Hola Alex Dice Me sentí aludido Me sentí aludido en este justo momento Tengo puesto un pantalón de mezclilla Mega Roto Por aquello del calor Para que se me ventile todo Qué bien Alex Así es Saluditos Alex Que también ha sido partícipe de este programa Bueno Y ya saben que También el día que él Quiera venir por acá Pues ya saben que Nada más falta que Se anime y regrese por estos lares Qué más nos dicen por ahí A ver, nos dice Soluciones Soluciones C y E Dice hermosa voz de Gaby Giles Saludos a todos Soy la señora Blanca Desde Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco Muchas gracias Andy Dos Electrónica Gracias por la canción Andy, gracias Gracias a todos los que están por allá Margarita Meneses Bravo, bravo, bravo Electrónica Argelia Gaby Tamagotchi Checo Y Chilo Grandes intérpretes Intérpretes Vamos con música Qué le parece chicas Por ahí me Nos pidieron mil besos Para que Este ¿Cómo se llama? Mónica No que nos pido Y el otro día Me comentaba Ella que ¿Cómo se llama? Que se acuerda De ese dueto De los bribones Que usaban el teclado Y el órgano ¿No? Que era lo tradicional En ese momento Sí Era Me acuerdo de ellos Y de otro que Tocaba nada más Era Juan Torres El que hacía hablar Al teclado Al teclado Había uno que Se llamaba Gil Olvera ¿Se acuerdan? Gil Olvera ¿No? El órgano melódico El que hacía hablar Al teclado Al teclado Pero se oía con claridad Todo Bueno, se oía como robot Como si estuviera alguien hablando ¿No? Sí Algo así Pero daba Decía las palabras Como Le entendías perfecto ¿No? Sí Pues vamos con este tema De mil besos Encontrará en tu amor La fe perdida Ahora Tiene mi vida Una ilusión Yo no sé Dicen que es pecado Querer como te quiero Quizás tengan razón Pero que ha de importarme Todo lo que me digan Si no te de olvidar Que si es pecado amarte Yo seguiré pecando Porque no he de negar Te he de seguir amando Te seguiré besando Hasta volverte loca Hasta que me devuelvas El corazón Que en besos Yo te deje en la boca Pero que ha de importarme Todo lo que me digan Si no te deje en la boca Si no te de olvidar Que si es pecado amarte Yo he de seguir pecando Porque no he de negar Te seguiré besando Te seguiré besando Hasta volverte loca Hasta que me devuelvas El corazón En besos Yo te deje en la boca Mil besos Recordando ese órgano Que era como dicen Como de iglesia Que era el sonido Pues de los órganos En general Era como el órgano Pero así eran Esos teclados O sea en la iglesia Cuando tocaban ellos Se oía así O sea Porque era el sonido De esa tecnología En ese momento Ahora Tienen tantos Tantos sonidos Los órganos Que bueno Te puedes poner De diferente manera Miren Aquí están Pueden cambiar De muchas maneras Los sonidos De los órganos Entonces Así se van Como de iglesia Exactamente Algunos de iglesia Y otros como más Rock and roller Que se oyen Con un sonido Muy Como muy de pecho Muy fuerte Como el de la catedral No el de la basílica Que está grandísimo Pero si tuvieron Artes éxitos De este dueto Si hombre Y se ve muy bonito Bueno Tienen su historia Pues vamos con otro Temestita Que están viendo por ahí Están diciendo Que si cantamos Algo de Rico Tomás Que les parece Si cantamos El sirenito Para que también Se pongan A bailar Algo Cuenten algo Cuando buceaba Por el fondo Del océano Me enamoré De una bellísima sirena Fuera del mar Te imagino El feliz humano Y nos casamos En la playa De esta lenta Pasamos más de nueve veces Y ninguna novela Que nos edita De los trenes De preso De gravedad Tuvimos un viradito Justo al año De casado Con la cara De angelito Pero sola De pescado Tuvimos un viradito Justo al año De casado Con la cara De angelito Pero sola De pescado De angelito Una mañana los soldados me curían, me condujeron a las tiendas de mi fin, se me cruzaba que una tarde de doble, a la sirena me subió en el destino, como ninguno me creyera, me mandaron culpitar, cuando aparecen mis sirenas, cuando aparecen mis sirenas, como ninguno me creía, me mandaron culpitar, con la cara de un grito, pero toda de pesado. Vivimos sirenas, justo al año de casado, con la cara de un grito, pero toda de pesado. Música Me convirtieron a la corte de dompuno Se me pensaba yo tanto desde tu hoguera A la vigena me conviene de estar uno Cuando uno me creyera me mandaron tu telapas Nunca me parece mi vigena, pero está toda la verdad Subimos un cirenito, justo el año de casados Con la cara de angelito, pero todo ha empezado Subimos un cirenito, justo el año de casados Con la cara de angelito, pero todo ha empezado Pero todo ha empezado Pero todo ha empezado El cirenito, el tema este Gran tema que hizo muy famoso el señor Rigo Tobar El otro día iba por aquí cerca, en una colonia que se llama La América Y dije, de repente pasó un señor Pero no, o sea, dije, caray, creo que Rigo no ha muerto Y precisamente traía como una bocinita cargando, jalándola Sus lentes, su pelo chino Era Rigo Tobar, o sea, pero andaba Una copia Andaba, pues sí, era como imitador Era la copia pirata Como dice Argelia acá de ese lado Pero muy curioso, se paró en una esquinita cerca de varios negocios Ahí está, ahí está Ah, ya, ya Sí, está muy bajito Sí, subele tantito Sí Bueno, bueno, bueno Ahí está, ahí está Ya no lo vais a ver, ahí ya Este, y empezó a cantar varias canciones de Rigo Tobar Y bueno, como que ponía un poquito el sonido de la bocina con su voz Y, pero muy, 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 muy parecido, señor O sea, así que, ahora sí que ves deambulando ahí en la colonia América El señor Rigo Tobar Padre, oye, está como, ¿te acuerdas el muchacho que imita Enrique Guzmán? Sí, William, ¿no? Cuando Enrique, ajá, ¿era joven? Sí, nos tocó también en un contrato que, este, el señor, este, ¿cómo se llama el señor que nos contrata? Pedro Flores, no, no, este, Jorge, don Jorge Don Jorge, don Jorge, que nos ha contratado varias veces Pero él también le gusta la música de rock and roll Y contrata a este, es un muchacho Muchacho está joven Sí, es un muchacho, este, que tiene un parecido impresionante con Enrique Guzmán En el tiempo que él era joven, ¿no? Cuando Enrique era joven Oye, va a salir con que es el hijo, ¿no? El hijo no reconocido de Enrique Guzmán No, 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 no Porque ya ni cuadra la edad Ya, no, además él no dice nunca, adiós ahí Pero es, aparte de que lo imita exactamente igual a vos Está un poquito la nariz, la tiene un poquito como aliquileña Pero es, uno ve y dice, sí es Enrique en joven cuando estaba muy joven Y también canta, canta Canta igualito Canta muy bonito también el muchacho Y la verdad es, este, pues verlos así como que te da nostalgia, ¿no? Y dices, ay Te regresan a la época, ¿no? A la época, sí Y además, bueno, esos cantantes tan queridos por el público Pues dejan huella Y además, fíjate que Yo he comentado algunas veces con Héctor y aquí también Que el último gran, gran, gran ídolo de ahora sí que Así como Pedro Infante Fue Rigo Tobar Fue el último, último, último O sea, pues de la magnitud que llegó a serlo, ¿no? Porque en realidad calvaba a tanta gente A los bailes y era impresionante Los conciertos, bueno, que en ese entonces no eran conciertos Pero era demasiada gente Taquilleros Era seguro de que ibas a vender, ibas a vender Sí, el Monterrey hizo un concierto que reunió más de 500 mil personas Y que hasta la fecha nadie le ha podido romper ese récord Sí, es que sí Era de tumultos increíbles, ¿no? Tenían que meter a toda esa gente en una explanada grandísima Y es que en él se cumple, pues, la cumbia como ritmo Pero el rock entra también en ese Y la ranchera Y la ranchera Y tipo balada cumbia o balada raro Porque no es una balada balada También entra mucho ahí Y él una persona, pues, muy sencilla Muy del pueblo Y yo creo que eso fue lo que llamó la atención Y que hizo que la gente, pues, calara, ¿no? Que la gente se identificara con él Con su típico brinquito, ¿verdad? Su brinquito Sí También él era de que lo que empezó a usar Oye, y aunque no lo creas También le salieron muchas mujeres, ¿no? De repente tenía hijos regados por todos lados Él lo comentaba Él lo dijo así No, alguna vez no viste la entrevista que hizo con Mala Noche, ¿no? ¿Con Verónica? Con Verónica Castro Que comentó que, pues, tenía 15, 16 hijos Pero dice él que él sabía Conocidos Conocidos Los desconocidos, ¿quién sabe, no? Inclusive traía unos aretes Y decía, es que cada aretito es único que tengo Sí, en serio, así lo comentó Sí, pero acabó muy mal, ¿verdad? Por una persona Por una pareja Por una mujer, precisamente Una pareja de él Finalmente creo que fue la que Ganó todo, ¿no? La que se quedó con todo Sí, lo que pasa es que él también tuvo muchos problemas También con Pero no era su esposa Era otra persona Era una persona Que lo estuvo cuidando, ¿no? Pero era una mujer Sí Sí, te digo, pero también Uy, no, pero fueron un montón Pero ya después de que la otra había vendido lo más Sí, lo más importante Sí, no, porque así Lo que le dejó fue lo que le dejó Exactamente, ¿no? Lo que alcanzó Las de nuevo a los esposas Pero se dieron un montón Un montón de esposas Sí, pero la que fue la jija Fue la que lo destruyó Por decirlo así Oye, un día Estaba trabajando yo en un lugar Onde había un El dueño de ese Era muy Estaba muy relacionado Con los artistas Y me dijo Va, va a venir Rigo Tobar No le creí yo Pero sí, sí lo llevó Y llegó Pero ya no Ya iban a cerrar el restaurante Y el señor El dueño del restaurante Pues cerró el restaurante Pero nos quedamos adentro Y seguimos tocándole a él Y él estuvo cantando Pero bien Como Yo lo vi como muy Muy triste Ya 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 nada de Rigo Tobar Es que Rigo Tobar Se vino para abajo Con su enfermedad visual Sí Y también ya Llegó con un chofer Y ese señor Lo traía acá Lo llevaba al baño Lo traía Y su problema también De adicción También ya Y este Me acuerdo Sí estuvieron tomando ahí Pero Lo mejor Inclusive comentan Que ya tenía problemas mentales Cuando ya Andale Sí Como yo Yo también lo veía así Como que ya no Muy normal Ya no Y este Se fue al baño Y vino Y luego Vino y me dio Doscientos pesos Creo Fíjate que a mí me tocó Verlo ahí en En W Ahí en W Cuando hacía Este Sonrisas Este Sí Paco Están ahí en el programa Y presentaba Estrellas Algo así Y este Y el malvado De veras Que ese canijo Paco Están Era Tremendo Era pesado Sí Que lo mete Y lo pone Volteado Del escenario Como ya no Veía Y pues No, no Espérate Espérate Tatito Allá está el público Hay un crente Hijo Qué broma Era muy pesado Paco Están Pero era simpático Pero ya era en el tiempo Que Rigo ya También Y ya no tenía Esa chispa Ya se le había acabado Todo O sea Todo por servir Se acaba ¿No? Sí Sí Pues vamos Con música Querida Gaby ¿Qué nos quiere cantar? A ver Antes de que nos Empecemos a retirar Amor, amor Vamos con el sistema En la voz de Gaby Giles Les digo amigos Este Dice la chica electrónica Que hace rato Se le cuadraperan los pies Al pedestal Que está ahí Ay sí Porque no Esta cosa ya Está dando las últimas No, pero es que luego Se aflojan los tornillos Esa canción Amor, amor Para mi amor secreto Que sigo sin saber quién es Amor, amor Amor, amor Amor Nació de ti Nació de ti Nació de mí De la esperanza Amor, amor 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 Nació de Dios Para los dos Nació del alma Sentir que tus besos Se anidaron en ti Igual que palomas Mensajeras de luz Saber que mis besos Se quedaron en ti Haciendo en tus labios La señal de la cruz Amor, amor 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 Nació de ti Nació de mí De la esperanza Amor 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 Nació de Dios Para los dos Nació del alma Amor 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 Que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí De la esperanza Amor, amor, amor Amor, dulce amor Nació de Dios para los dos Nació del alma Amor, amor Amor, amor, el tema esto En la voz de Gaby Giles Gracias De Gabriel Ruiz De Gabriel Ruiz Que creo que también este mes De Gabriel Ruiz Sí, parece ¿Cuál otra nos quieres cantar, mi querida Gaby? De una vez Bueno, me gustaría cantar esta ¿La cantamos ahí en el teatro? ¿O no? No la cantamos ahí Bueno, no, que es suficiente Ah, no es cierto Catalino El señor Catalino Un señor, digo un señor Un saludo al señor Catalino Que esta canción la cantamos ahí ¿Catalino o Catalino? No, Catalino Catalino ¿Qué, Catalino? Catarina es otro Es de Catarina Y no se les olvide marcar Para cualquier evento que ustedes necesiten Que quieran, que deseen Al 5520-8216-69 5520-8216-69 Para contratar a este magnífico evento De Domingos Musicales Vamos con esto Y dice así más o menos ¿Qué es suficiente para mí? Porque siempre quiero más que ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy y mañana siempre hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor Y tú que crees que esto es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas que se dejan Alcanzar y no verás Que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te entregar por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más que ti No ha cambiado nada mi sentir Aunque me haces mal, te quiero a ti Mi corazón estalla de dolor Como evitar que se fracture en mí Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas que se dejan al alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Y tú te vas jugando a enamorar Te perderás por las noches Entre historias que nunca vienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Y tú te vas jugando a enamorar Y tú te vas jugando a enamorar Entre historias que nunca vienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente el tema De la voz de nuestra querida amiga Gaby Giles Y por ahí anda Chilo que se fue por allá Para ver cómo baila Dice, quiero ver, quiero ver Pues échate una tú, Chilo A ver, ¿cuál te va a cantar? Antes de que nos empecemos a retirar Antes de que todo acabe Antes de que todo Antes de que las noches eternas pidieron Ándale Ándale, recordando a Don Rigo Don Ruido, Tobar, acuérdate Sí ¿Qué tal no me querías? Sí, un solecito No me querías Eternas son mis noches, qué lento en mi acudir Qué triste vida mía vivir pensando en ti Porque si la esperanza a mi vida es un objeto Y no en mi pensamiento agranda mi sufrir Eternas son las horas, qué triste es mi desfero Qué grande desconsuelo pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte, borrarte de mi mente Pero ese mal no empeño que yo te olvide a ti Y no en mi pensamiento agranda mi sufrir Y no en mi pensamiento agranda mi sufrir Qué triste vida mía vivir pensando en ti Porque sin la esperanza vivir es un cumplir Y tú en mi pensamiento agrandas mi sufrir Sí, señor, este tema en el acordeón y la voz de Chilo Castro Y pues habíamos quedado que íbamos a interpretar el tema de Perdón Vamos a ver en qué tono la cantamos entre todos Recordando al señor que estamos, Pedro Flores, que es el plazo aniversario Y como comentamos también que algunos otros están celebrando también este año Algunos hechos de nacimiento y algunos otros de nacimiento y cumpleaños También es eso que también fueron puros marseños No, no, no No, 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 no Si es que te he faltado, perdón, cariñito amado, ángel adorado, dame tu pecho. Jamás habrá bien separe, amor de tu amor al mío, porque si a tu amor te ansío, es el amor mío, pide tu pecho. Si tú sabes que te quiero todo el corazón, que tú eres mi esperanza. Mi única ilusión es la dicha que se me alcanza, es cuando ama, cuando ama mi propio corazón. ¡Gracias! Si tú sabes que te quiero todo el corazón, que tú eres mi esperanza. Mi única ilusión es la dicha que se me alcanza, es cuando ama mi propio corazón. ¡Gracias! 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 estaba comentando que Carlos y Julián me pidieron un favorcito hace ratito que no dejara de mencionar que están un poco tristes ellos porque esta semana el 8 de mayo también se dio la noticia de que falleció el creador de Dragon Ball, Akira Toriyama que ellos son fanáticos de ese cómic bueno, de ese anime que ahora le llaman así y me dijeron, no seas malo, no lo vayas a dejar de mencionar y ahorita pues también como ellos son colaboradores muy, muy, muy fuertes también de aquí de la producción pues me acordé ahorita y digo bueno, gracias y le damos también un agradecimiento a ellos porque pues también nos ayudan mucho a veces Carlitos se encarga de la comida cuando no viene la chica que todos quieren, la abuela que todos quieren o hace algunas cosas de aquí o no está mi mamá y algunas cosas de producción aquí también nos ayudan mucho, entonces ahí está ahí José, les pasé la noticia para que no dijeran que no no digo las cosas que ustedes me piden y bueno, también a Chayito Arenas la cual este pues siempre está al pendiente hoy este trató de hacer lo más posible por el Facebook y este pues este ahora sí que no no pudimos hacer más porque siempre hay detalles y es que hemos estado tratando de arreglar ese problema que tenemos ahora de que pues no deja transmitir de manera horizontal solamente vertical pero encontramos una manera pero tampoco está trataremos siempre de estar investigando y viendo la manera de que pues podamos transmitir en las dos plataformas para ustedes porque hay gente que no no tienen ni siquiera la aplicación entonces por eso tratamos de transmitir en las dos plataformas y bueno pues de este lado siempre siempre le agradecemos la presencia a nuestro querido amigo desde allá de San Luis Potosí de Salitrillo nuestro querido amigo Chilo Castro gracias, gracias aquí estamos Chilillo y mandar saludos allá de que lado ¿a quién vas a saludar? ah no pues a todos los que nos escuchan pero por ejemplo a mi familia que está allá en Dallas, Texas mi hijo Gerardo y mi nietita Lupita tengo una niña que va a cumplir 15 años muchas felicidades mi niña allá de que viven en Texas sí, viven en Dallas ah bueno y ellos si nos ven sí ellos nos ven seguido pues que nos compartan de aquel lado ¿qué crees que antes Lore a hablar que hablaba mucho aquí en Laredo ella vive en Laredo y ya no ha hablado tampoco pero sí, ella siempre nos ve ella siempre nos ve ahí en Monterrey mi hermano Miguel y mi hermana Beatriz y toda su familia para ellos hermanos un abrazo a todos los que están de aquí también los que están aquí en Iztapalapa un abrazo a Mari que parece que todavía ahí sigue pero ahí va echándole ganas ahí la lleva así tranquila así lo que cabe está bien ahí va sí un abrazo que están mirando que les gusta el programa que te mandan muchos saludos a ti a Chayito y en general a todos ustedes y un saludo muy especial a mis tías hermosas Gloria Angelita Vicky a mi mamá que son mis tías que adoro mi tía Carla también que espero también bueno si nos están mirando muchas gracias también que estuvo por acá también va ay también a Angie Angie García un caluroso este abrazo estuvimos allá tantos años y hemos tratado de estar con ustedes un poquito más en este programa que es Domingo Musical es el cuadro que han acabado llevarlo con ustedes por la cuestión de que pues no este tiempos un poco también de recursos que a veces tratamos de que ya se va a acabar entonces bueno pues entonces decimos de una vez este nuestra querida amiga la chica electrónica la chica electrónica y y mi compañerito que viene hoy conmigo y está ahí esperando mi Gandhi ah tienes al Gandhi de aquel lado ya está desesperado dice a ver a qué hora a ver a qué hora encerrado allá afuera no porque aquí se pelean me lo desbaratan me lo desbaratan no no creo que le pase nada hasta eso son medio pesados pero no no sé no sé y ya ha estado aquí otras veces deja que se conozcan más que agarran confianza pero si no de una monopos por eso así ya se están viendo primero de lejos ya después ah bueno saludo a Gandhi que está de aquel lado a su perrito de la electrónica su compañero su gran compañero bueno pues sí y también pues siempre la alegría la voz la bravía de nuestra querida amiga y guapa mujer que es Argelia Colín no muchas gracias gracias por habernos un domingo más en sus hogares en su lugar preferido muchísimas gracias gracias por aceptarnos y que tengan un excelente domingo y bonito inicio de semana y bueno ya saben amigos si quieren alguna contratación con con todos los que estamos en este momento acá y los que faltan también por ejemplo Arturo que no ha podido venir con nosotros pues aquí estamos aquí estamos sus amigos de Domingos Musicales en el 55 20 82 16 69 nos falta que nos llame nos mande una llamada o un mensajito a veces por ahí nos llaman también nos dicen oigan este cuánto nos cuesta que venga pues que todo el grupo o que 2 3 o que la chica electrónica o que Chilo Castro o que Argelia Colín o que Arturito o que Checo Padilla o que todo el grupo o que el servidor Carlos González Gaby Giles todos ellos este pues nada más nos falta que nos llamen y que pregunten y llamen pregunten nos adaptamos a los presupuestos también si además digo no somos pues la sonora dinamita que cobra mucho dinero ni somos tampoco pues algunos de los artistas nuevos que están cobrando la millonada oye además no somos playback o sea la música viva siempre si si quiere oír este de música viva aquí están sus amigos de Domingos Musicales especiales los cuales puedes guiar con nosotros y recordar temas claro o como es el mes de la mujer también un festejo para la mujer así es así es que no nada más sea un felicidades sino una bohemia una pachanga así es con sus amigos los que estamos aquí presentes de Domingos Musicales Domingos Musicales bueno me despido de ustedes Carlos González Tamagotchi gracias y que lo pasamos muy bien bonito principio de semana gracias aplausos 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 aplausos